¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En el vídeo de hoy estaréis viendo a Brownie y Trisky comiendo heno de festuca de la marca Rivero con unas florecillas de la pradera online. Mientras os hablo, desde detrás de las cámaras en esta ocasión, Trisky metiéndose bajo el heno, sobre las cacas de las cobayas. Este es un tema que ha sido elegido por los miembros del canal, los guardianes cobayiles, así que muchas gracias a todos los que estéis apoyando el canal, que cada vez somos más. Y sin más dilación vamos ya con el tema del vídeo. En primer lugar tenemos que entender cuál es la importancia de las cacas, porque vamos a dedicar un vídeo en exclusivo a hablar sobre los excrementos de las cobayas. Pues bien, las cobayas, como ya sabréis, son animales herbívoros, estrictamente herbívoros, y necesitan estar comiendo heno y bebiendo agua las 24 horas del día. Esto es necesario para mantener su intestino en funcionamiento, que tiene que estar continuamente procesando fibra, y la fibra la obtienen del heno principalmente. En el momento en que esto falla, por ejemplo, por insuficiente cantidad de fibra o insuficiente cantidad de heno, que es lo mismo, o insuficiente hidratación, porque no tienen el agua suficiente en su dieta, entonces aparecen problemas graves. Tienen que comer mucho, mucho heno, como siempre insistimos, y también, por supuesto, tienen que hacer mucha, mucha caca. Es algo que va relacionado. Cuanto más comes, más deposiciones haces. Esto es un indicador de salud de la cobaya, así que no os preocupéis si vuestra cobaya hace mucha caca. Es completamente normal y saludable. Lo malo sería que no lo hiciesen. Por otro lado, debemos recordar que son roedores. Y como roedores que son, no tienen la capacidad de vomitar, porque su cuerpo no les permite hacerlo. Es físicamente imposible que puedan expulsar por la boca el alimento que ya ha llegado al estómago. Y como mucho, lo que pueden hacer es escupir algo que está en su boca o en su esófago. La clave de esto está en la fisiología del diafragma, la musculatura del pecho y el estómago, pero no vamos a entrar en detalle porque no es el tema del vídeo. Esto quiere decir que si hay algo mal en cuanto a la alimentación, si ingieren algo que les hace mal, que no es saludable para ellos, no van a poder vomitarlo, como por ejemplo haríamos los seres humanos u otros animales, como pueden ser los perros. Sino que el alimento pasa directamente al intestino. Las consecuencias de ese alimento se verán al final de ser procesado por todo su sistema digestivo. Es decir, cuando salga en forma de caca. Entonces, las cacas son unos indicadores de la calidad de la dieta que le damos y también de su salud gastrointestinal. Pero no solo eso, sino que las cacas son también un indicador, el indicador más importante de hecho, de su salud general, tanto física como psicológica incluso. Esto es así, ya que ante cualquier problema de salud, ya sea físico, del cuerpo o psicológico, es decir, de la mente, las cobayas suelen comer y beber menos de lo habitual por cada cosa de este estilo. Esto puede ser desde gases, infecciones parasitarias internas, estrés, depresión... Y pueden llegar incluso a dejar de hacerlo por completo y resignarse a morir por el dolor y el malestar. Recordemos que son animalitos que resisten todo lo que pueden cuando se encuentran mal. Y cuando llega al punto de que dejan de comer, beber o de actuar con normalidad, es porque ya el dolor la supera y se resignan a morir por un instinto meramente evolutivo de supervivencia del grupo. Con todo esto, por supuesto, es fácil de entender por qué un buen veterinario especialista en animales exóticos siempre realiza un análisis coprológico, es decir, un análisis de las heces a las cobayas como parte de su chequeo o control de salud. Recordemos que debemos llevar a nuestras cobayas, al menos una vez al año, a realizar una de estas revisiones, e idealmente dos veces al año, o lo que es lo mismo, cada 12 o 6 meses. Más allá de este necesario análisis en detalle, que solo puede realizar un profesional al microscopio, nosotros podemos detectar problemas de forma más limitada en base a la observación de cuatro características de las cacas de nuestras cobayas, que son el tamaño, la forma, el color, la consistencia y el olor. Para aprender a reconocer las cacas que revelan problemas de salud, primeramente, claro, debemos aprender cómo son las cacas saludables de las cobayas. Entonces, ¿cómo son las cacas saludables? Digamos que hay dos tipos de excrementos, pero unos son excrementos como tal, es decir, residuos que ya no son aprovechables para el organismo de la cobaya, y las otras son unas cacas de las cuales os hemos hablado en este vídeo que os vamos a dejar por aquí arriba, que son los secotrofos, unas cacas que, digamos, ellos vuelven a reingerir, sí, las vuelven a comer, efectivamente, y lo hacen por una cuestión de reaprovechamiento de nutrientes. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre los excrementos normales. Estos excrementos son bastante grandes, de entre 1 a 1,5 centímetros aproximadamente, y tienen una forma característica ovalada, como un pepino en miniatura. El color puede variar entre negro a marrón oscuro, pero siempre es un color uniforme, es decir, toda la caca tiene el mismo color. Normalmente cuando hay dos colores distintos es porque hay algún problema. Cuanto más oscura, es decir, más tirando a negro, es mejor, ya que normalmente va ligado a una mejor hidratación del animal. Y las cacas saludables pueden adquirir matices diferentes según ciertos alimentos que pueda comer la cobaya. Esto es algo muy importante porque mucha gente se suele asustar al ver estos matices, pero son completamente normales. Si se dan cuando no hemos introducido uno de estos alimentos en la dieta, entonces es que algo raro hay. Pero por ejemplo, si les introducimos remolacha en su dieta y aún por encima en grandes cantidades, es normal que las cacas adquieran un matiz entre rojizo y violeta. La consistencia, ya decimos, tiene que ser uniforme, tirando a dura, ligeramente húmeda, pero a pesar de esta apariencia dura, al apretarlas ligeramente se deshacen porque son bastante blanditas. No deben ser pastosas, sino ligeramente blanditas. Y en cuanto al olor, no deben tener un olor especialmente malo, esto es fundamental. Si las cacas huelen mucho, es decir, una sola caca o dos cacas, huelen mucho, mucho, no es normal. Es porque hay algo mal en cuanto a su salud o en cuanto a su alimentación. Si se acumulan muchas cacas, siempre, obviamente, va a haber mal olor, como en todo. Pero si mantenemos una higiene correcta del recinto y el recinto es un alojamiento correcto, según el número de cobayas que tengamos, entonces no deberían oler mal. En cuanto a los secotrofos, son bastante distintos a estos. Y podemos incluso asustarnos si vemos alguno, aunque es muy raro verlos, ya que son bastante pastosillos y huelen bastante, bastante fuerte y bastante, bastante mal. Cuando hacemos la limpieza de los genitales de las cobayas macho, que no hembra, ahí es cuando más fácilmente se pueden ver, porque se suelen acumular en el saco perineal. Huelen muy fuerte, especialmente en cobayas no esterilizadas. Además, adquieren un olor muy muy fuerte por las hormonas sexuales. Estos secotrofos tienen un matiz verdoso característico. Son bastante blanditas por ser más húmedas y se deforman fácilmente, en consecuencia. La forma puede variar ligeramente, porque al ser pastosas, obviamente, según como las aplasten, pues van a adquirir una forma u otra. Y como ya decimos, las ingieren, las comen, para obtener nutrientes necesarios, como la vitamina K, la vitamina B y un alto contenido en proteína y fibra, que son necesarios para mantenerse saludables. Así que no les impidamos comer estas cacas. De hecho, si se las acercamos a la boca, es muy probable que las comerán. Pues bien, ahora que sabemos lo que es una caca sana, vamos a hablar de cacas insanas, que son las que debemos identificar claramente para saber cuándo nuestra cobaña puede tener algún problema de salud y llevarla a su veterinario especialista en exóticos. ¿Cuáles son los principales causantes de problemas gastrointestinales que dan lugar a cacas insanas? Primeramente, y como siempre, una mala alimentación o cambios en la dieta, especialmente cambios bruscos, de golpe. Sobre todo hay que tener en cuenta que las cobañas ancianas, es decir, las mayores de 5 años, son muchísimo más propensas a que les siente mal cualquier tipo de cambio en la dieta, por pequeño que sea, porque son mucho más sensibles. En segundo lugar, tenemos el ingerir alimentos inadecuados o en mal estado. Es algo que también puede pasar si somos muy descuidados, no miramos las caducidades de los productos o no separamos los alimentos de otros animales que podamos tener en casa del alcance de las cobayas, como pueden ser gatos, perros... O si dejamos a su alcance elementos peligrosos que puedan morder, como pueden ser cables. También tenemos los problemas digestivos, como pueden ser gases, infecciones parasitarias internas, problemas genéticos, el estrés... Y las medicaciones, especialmente los antibióticos, que matan las bacterias beneficiosas y necesarias del intestino de estos animales, que como herbívoros que son, tienen muchísima, muchísima flora, muchísimas bacterias en su intestino. Si se matan estas bacterias, el intestino deja de funcionar con normalidad. Por eso es muy importante el tema de que un buen veterinario especialista en exóticos sea quien atienda a nuestras cobayas, que sepa qué antibióticos y qué medicamentos en general son aptos para estos animales y en qué dosis. Porque hay veterinarios no especialistas que pueden darles, por ejemplo, amoxicilina, que es un antibiótico letal, tóxico para las cobayas. Y por muy pequeña que sea la dosis, las intoxica y las puede matar. El primer tipo de caca insana son las cacas que son como secas y amarillentas. La forma puede parecer a simple vista saludable, pero el color es muy amarillento tirando a naranjado. Son muy secas, muy muy secas y bastante duras. Y estas se deben a una dieta desequilibrada en la que falta hidratación y probablemente la alimentación sea también muy baja en fibra. Es decir, no están ingiriendo el suficiente heno y no están ingiriendo la suficiente agua. No puede faltarles nunca el heno y por el otro lado nunca puede faltarles el agua. Si las cobayas ingieren suficiente heno, beberán suficiente agua. Es algo que va estrechamente ligado ya que el heno al ser seco les da sed y hará que beban más agua. No hay que abusar de los vegetales frescos. El segundo tipo de cacas insanas son las cacas pequeñas, secas y con forma de gota que pueden estar o no unidas por una especie de moco. El tamaño ya decimos es bastante pequeño, de menos de un centímetro, aunque no necesariamente pueden tener el tamaño de una caca normal saludable. Y con forma de gota nos referimos a que tienen una especie de rabillo en uno de los extremos que les confiere esa forma característica de gota. Y este rabillo puede ser más o menos pronunciado. El color suele ser oscuro, pero a veces puede ser una suma de dos colores. Podemos ver dos colores en la misma caca. Y tal y como decíamos anteriormente, siempre que hay mezcla de colores es porque suele ver alguna normalidad. La consistencia dura y seca, que ya veíamos en el tipo anterior, nos indica que hay una falta de hidratación, que hay deshidratación, falta de agua. Y la forma característica de gota nos revela un ritmo intestinal anormalmente lento, que puede estar relacionado con esto, de la falta de hidratación, pero también con una infección intestinal o con otros problemas intestinales, como puede ser la acumulación excesiva de gas que bloquea el paso, el flujo digestivo. Y tal y como decíamos, pueden estar unidas por una especie de moco, pero cuando vemos este moco es ya porque el problema está bastante agravado. Y debemos actuar súper rápidamente si llegamos a ver esta especie de moco porque quiere decir que en cuestión de horas puede producirse una parada digestiva. Y la parada digestiva es mortal en estos animales y no se trata de extrema urgencia. Así que si veis este tipo de cacas, corriendo, corriendo al veterinario. El siguiente tipo son las cacas agrupadas o apelotonadas. Suelen ser cacas que pueden ser de tamaño normal o un poco más pequeñas de lo habitual, pero que están apelotonadas y pegadas entre sí. Se producen por problemas intestinales, normalmente problemas de absorción, sobre todo cuando son blandas y todas las deposiciones son así. Si es una sola, pues pueden ser los secotrofos, que como ya decimos son blandos y se pueden acumular en el saco perineal, especialmente de los machos, se pegan y forman como bolas de cacas, ¿vale? Pero si no son verdosas, es muy probablemente que se deba a algún problema de absorción o al envejecimiento de los músculos rectales, especialmente en cobayas macho no esterilizados y que son ancianos. Este es el famoso problema del que ya hemos hablado en varios de nuestros vídeos, llamado compactación anal o impactación anal. Al no funcionar correctamente la musculatura de la zona anal, las cacas se agrupan, se quedan atascadas, no salen con la normalidad que podría darse en una cobaya jovencita y se forman tapones que pueden llegar a causar infecciones e incluso el bloqueo, la obstrucción del canal que permite salir los excrementos. Por eso hay que hacer las limpiezas regulares en este tipo de cobayas con tendencia a la impactación. En el caso de estas cacas, también pueden tener una mezcla de colores y se juntan los excrementos normales con los secotrofos. Es decir, pueden tener matices marrones tirando a negro con matices más verdosos de los secotrofos. Y obviamente, sobre todo si son una mezcla de secotrofos con excrementos normales, tienen un olor fuerte por los secotrofos. El penúltimo tipo de cacas anormales son las cacas blandas o incluso líquidas y malolientes. Se considera diarrea, ya sea que sean ligeramente blandas o completamente líquidas, pero obviamente cuanto más líquido, más grave es el problema y más urgente. Pero no deja de ser urgente tanto si son blandas como si son líquidas. Por lo tanto, si vemos este tipo de cacas, debemos llevar a nuestra cobaya a su veterinario especialista en animales exóticos lo antes posible, ya que la diarrea causa deshidratación rápidamente y mata a animalitos tan pequeños como las cobayas. El hecho de que sean pastosas o líquidas va a estar determinado por la causa y gravedad del problema que esté ocasionando esas cacas. Si son pastosas, pueden deberse a una mala dieta, como puede ser la falta de heno y el abuso de vegetales frescos, o a un cambio brusco en la dieta, como puede ser introducir un vegetal nuevo o muchos vegetales frescos en cobayas que sean especialmente ancianas, ya que ya decimos que las cobayas ancianas de más de 5 años tienen mucha más tendencia a que les sienten mal los cambios de cualquier tipo. Estas cacas pastosas también pueden deberse a un periodo de mucho estrés, como puede ser una mudanza, una introducción de otra cobaya, o cualquier cambio, como puede ser un viaje que las trastoca en su ritmo y rutina habitual. Si la causa de las cacas pastosas es alguna de estas, entonces debería corregirse en unos días reajustando la dieta y dándole mucha tranquilidad a la cobaya. Si el problema persiste o empeora volviéndose cacas líquidas, debemos acudir a un veterinario especialista en exóticos lo antes posible porque hay un problema intestinal muy serio. Asistimos en que las cacas blandas o líquidas son un motivo de urgencia veterinaria, porque pueden matar a la cobaya. Si este tipo de cacas se producen durante un tratamiento con cualquier tipo de medicamento, pero muy especialmente con antibióticos, hay que interrumpir el tratamiento directamente y consultar con nuestro veterinario urgentemente, porque si le seguimos dando el antibiótico, podemos matar a la cobaya. Así que es muy importante que siempre que le tengamos que dar cualquier tipo de antibiótico a nuestras coañas, las mantengamos con especial vigilancia para detectar cualquier tipo de anormalidad y actuar prontamente. Y por último tenemos las cacas con sangre, moco o cualquier otra anormalidad, como pueden ser los quejidos o incluso algún tipo de parásitos que podamos ver a simple vista. La sangre, el moco, pueden deberse a obstrucción, inflamación o heridas en el ano o tracto intestinal. Debemos llevar a nuestra cobaya a su veterinario especialista de urgencia, ¿vale? Es muy importante, obviamente. Con todo, y ya para terminar, que ya Tisqui se nos está quedando dormido, como podéis ver en la imagen, decir que cualquier tipo de anormalidad en los excrementos, en las deposiciones de nuestras cobayas, cualquier cosa que se salga de la característica caca con forma de pepino, negruzco o pardo, es un motivo de consulta en el veterinario especialista en animales exóticos. Mucha gente no le da la importancia que realmente tienen las anormalidades en los excrementos y las consecuencias de esto pueden ser que la cobaya fallezca, ya sea por la deshidratación, en el caso de cacas blandas, líquidas, o por el problema de raíz que está causando esas cacas. Y sin más dilación, si os ha sido de ayuda este vídeo, si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuy cuy!